De estas charlas, ¿verdad?, en las aldeas, es justamente aclarar todas las dudas que se puedan presentar respecto a esto, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a hacer una analogía. Las cosas que se pueden saber y las que todavía no están conocidas sobre el petro. Porque el 3 de diciembre, efectivamente, del año 2017, se firma un decreto, ¿ok? Y nace como criptomoneda o criptoactiva el petroconio, ¿ok? Porque la criptomoneda como tal, ¿verdad?, están protegidas. Pero ahora no hay ninguna entidad bancaria que respalde a una criptomoneda. Es decir, el factor temor en la transacción entre origen y destino está presente. Porque si no hay ningún banco que respalde a esta transacción, ¿cómo adquiere yo? Infírate en el petro, de hecho, la página oficial del petro.gob.b. Hay una página que salió oficial también, el guión petro. Físicamente, ¿dónde está la persona? Que es el minero. Pero existen medios como el AIP, ¿está protegido de comprar?